De Guamucho y Sinaloa para el mundo, Panchita Redonda y la bandona a la rosca, márquenle con Bajosué Y veremos con todos mis amigos, y dicen el rodigo del Chore Diego Traigo operativo bien coordinado, circulando en el dorado, ya estoy quemado Me dicen el Chore, soy Lidia de Archibaldo, Bandera Guzmán, navego de muchos años Las pilas bien puestas para la empresa, para el bueno resultado, para lo que se ofrezca A mí no me apoyo, varias duras navegamos, estilo gobierno, traigo un gabinete armado Hoy sé que del cielo me está cuidando, mi padre como lo extraño Pero sigo firme, ya bien lo sabe, mi carnal de apodo El pato no se ha de rajar, el chivo está comprobado Justos exclusivos, muy exigente, tiene aprecio de los jefes, buenas atenciones De los mejores, él es gente con la gente Porque la humildad, te hacen ser un hombre fuerte El puesto que cargo, me lo he ganado, a punta de macanazos Porque somos chapos, somos de guerra, aquí no es de andar jugando Y pa' los güeritos, les mando un fuerte abrazo No me la recargo, más no anden buscando Porque en caliente brincamos Con el 19 estamos a chingazo Amigo de muchos años Me apodan el chore Por si se habían olvidado Y no es cualquier sitio, mis amigos Es Sitio Records